En 2010 se daba a conocer el Código de Ética y de Ontología de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, un instrumento de gran utilidad para la práctica diaria de los profesionales que ahora se actualiza. Teníamos un compromiso de hacer una revisión cada cinco años. Pues bien, fruto de este compromiso, bien que está dictaminado por el artículo 42, estamos haciendo la presentación de las actualizaciones. Las actualizaciones no han consistido nada más que en actualizarlo en base a la legislación vigente, lo que ha pasado durante este tiempo, y sobre todo hacer un lenguaje más cercano, más próximo y de más fácil entendimiento. Porque se trata de una guía de las acciones diarias de las enfermeras, un colectivo que ha ido evolucionando no solo en las técnicas que aplica, también en el trato y la cercanía con el paciente. Al principio podían ser cuidados más directos con el paciente, luego cada vez estamos más metidos en la técnica, olvidamos un poco lo que es la dimensión humana del paciente. El volver a confortarles, el volver a escucharles, a cogerles de la mano, hablar con ellos se está perdiendo. Olvidémonos tanto de tanto resonancia TAC y aparatos que en parte nos deshumanizan un poco. Hablamos también de personalizar los cuidados y adaptarlos, en la medida de lo posible, a las necesidades de cada persona. La enfermería tiene la oportunidad única, por la especificidad de su trabajo, de dignificar de nuevo a la persona en su propia actividad como enfermera y en la consideración hacia el paciente, viendo a un ser único, irrepetible, que necesita de un cuidado específico, que no se ajusta a ningún protocolo, aunque lógicamente habrá que tenerlos en consideración y que no se limita a ser receptor de una técnica, aunque debemos conocerlas y aplicarlas, sino que requiere de nosotros un cuidado personal. El Código de Ética y de Ontología de la Enfermería de la Comunitat Valenciana aporta a las enfermeras recursos frente a la resolución de conflictos, un texto cuyo conocimiento por parte del colectivo es fundamental en el ejercicio de su profesión. Más de 2.000 enfermeras del Hospital La Fe participarán en un proyecto para valorar la influencia de la ética en su día a día. Para valorar cómo influye la ética en el día a día de la enfermería, teníamos que basarnos en algún instrumento, en algún tipo de herramienta. Qué mejor herramienta que el código ético. Y luego pensamos qué mejor presentación que hoy que presentamos el nuevo código ético. Un proyecto de investigación cuyos resultados se empezarán a conocer dentro de un año.